hola hola muy buena gente, acá estamos con mi amigo Top Heart, vamos a estar grabando las runas de Annie como te va Nico? hola gente, muy buena, acá volviendo a visitar dale, te decime como mas o menos empezarían estas runas, acá lo tengo empezaríamos por la rama de brujería, que básicamente es bueno para todos los AP, así como Annie esta cometa arcano, que es muy bueno porque es bueno, porque Annie cuando te tira el combo tiene otro daño más extra, que eso es mucho daño, es como tener otra Q después, esta sombrero definitivo, que reduce la definitiva de Annie un 5% osea que vas a tener más tiempo, más rápido el ulti y eso vas a poder iniciar más veces te puede salvar la vida de eso sí después, esta concentración absoluta, al tener más del 70% de vida obtiene una comunicación adaptable de hasta 24 de daño bueno, 40 segundos en el nivel eso es lo que hace, vos cuando tenés mucha vida generalmente con las Annie, que se saben ubicar bien obviamente tienes que ubicarte bien con Annie, tienen casi toda la vida siempre antes de iniciar, y si vos tenés toda la vida, tenés más daño todavía claro tenés que tener más del 70% de vida para que te rinda esto 70%, 70% de vida sí, más de eso bueno, respuesta a quemadura sí bueno, tu siguiente impacto, bueno prende es como un prender, mini prender que esos más daño todavía que le agregadas y es bastante, muy bueno está muy indeciso entre quemadura o tormenta creciente ¿por qué tormenta creciente? porque si vos te sacás tormenta creciente y te armás el sombrero de randuin, vas a aumentar muchísimo más el AP creo que vas a llegar a 900 AP, pero es mucho ya la gani no se dedica más o menos a a deletear carry, si ya con el daño base que tiene Annie con un poco de AP ya deleteas carry, esto ya si, yo prefiero quemadura claro, porque quemadura ¿qué pasa con quemadura? con quemadura ya podés quemar tanques ya que es otra cosa ya en cambio si dirigís tormenta creciente es daño al pedo ya, porque no es no es obligatorio, tenés tanto daño si con el daño base con el daño base de Annie ya explotás a un carry bueno si, y la segunda parte la segunda parte es inspiración esta mercado, acá es muy muy variable, porque si tenés un set, algo que es muy agresivo que necesites un mini Sonya te conviene, te conviene un momento oportuno momento oportuno porque o si tenés algún jungla que es muy agresivo y te traté de vivir siempre si, vos apretás el mercado oportuno apretás el reloj o cronómetro, no me acuerdo como se llama eh y cosas y lo podés aparte reduce el el enfriamiento del Sonya que eso te viene muy bien con Annie si pero pero acá que pasa, si no tenés ese tipo de partida si tenés un un G jungla y una ari mid lo que te va a servir es deletear rápido a esa ari antes de nivel 6 entonces por eso mercado de futuro te conviene elegir más en esa en esa situación porque te podés endeudar con la tienda si y podés tener más daño más rápido y después sería percepción cósmica porque tenés reducción de enfriamiento y reducción de enfriamiento en las habilidades en los hechizos de invocador o sea, vas a tener el flash más rápido podés iniciar más rápido lo único que variaría sería eh el cronómetro o sea, momento oportuno o mercado del futuro depende que tengas en la línea del frente no? y percepción cósmica siempre iría claro percepción cósmica siempre porque es es todo para Annie poder iniciar en todas las podés iniciar en todas las TF básicamente con el 5% de reducción de enfriamiento aparte tenés un 5% de reducción de enfriamiento en objetos acordate claro y si vos elegís si vos elegís momento oportuno que te da un 15% de de enfriamiento en el reloj de Sonya tenés un 20% ya claro y eso es muchísimo vas a tener el Sonya cada rato si, está bastante bueno más todo lo otro que viene ya sumando mucho daño ya hay que acordarse que hay que tener bastante vida también para meter daño así que y la build perfecta ahora para Annie vendría a ser el la barra de las edades o el la wall protocinturón de Headtech algo que te dé vida que te aguante algo que te dé vida al principio después le puedes sacar botas de de penetración que ya con esto tenés mucha penetración y mucho AP si, es mucho daño igual dale y esto serían las runas de Annie por acá terminaríamos gracias por ver suscríbanse denle me gusta bye 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 y 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